Gotas de Misericordia presenta San Juan Bautista de la Salle, fundador de los hermanos cristianos. Nació en Reims y murió en Rowe, las dos ciudades que hizo famosa Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso rey Luis XIV. Probablemente su existencia habría pasado desapercibida si se hubiera contentado con vivir de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional en favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales, y fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en principalicismo puesto en la educación en todo el mundo. Juan Bautista había estudiado en el famoso seminario de San Suplicio en París y allí recibió una formidable formación que le sirvió para toda su vida. Fue ordenado sacerdote y por su posición social y sus hermosas cualidades parecía destinado para altos cargos esclesiásticos. Cuando de pronto, al morir su director espiritual, lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado. Una escuela para niños y un orfelinato para niñas pobres, dirigido por unas hermanitas llamadas el Niño Jesús. Allí, en esa obra, lo esperaba la Divina Providencia para encaminarlo hacia la gran obra que le había tenido destinada, ser el reformador de la educación. La salle le dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de la educación. Antes, se enseñaba a cada niño por aparte. Ahora, la salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad, eso parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente, se educaba con base en gritos y golpes. El padre Juan Bautista reemplazaba el sistema del terror por el método del amor y de la convicción. Y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. La salle empezó a reunirse a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa. Y con los más entusiastas, fundó la comunidad de hermanos de la escuela cristiana, que hoy son unos 15.000, en más de 1.000 colegios en todo el mundo. Y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación. Y ya en vida del santo, abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto los consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen. Y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción a la Madre de Dios. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres y se dedicó a vivir como un verdadero pobre. Los últimos años, cuando renunció a ser superior general de su congregación, pedía permiso al superior hasta para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, los hacía casi siempre a pie y pidiendo limosna para alimentarse por el camino, durmiendo en casitas pobrecísimas, llenas de plaga y de incomodidad. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto. Y alguna vez que por calumnias dispuso a la autoridad superior quitarlo de ese cargo, él aceptó inmediatamente. Pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro superior, sino al santo fundador. Y tuvo que aceptar y seguir con el superiorato. No se cansaba de recordar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número uno del educador debe ser siempre el tratar de que los educandos crezcan en el amor a Dios y en la caridad hacia el prójimo. Y que cada maestro debe forzarse con toda su alma para tratar de que los jovencitos conserven su inocencia si no la han perdido o que recuperen su amistad con Dios por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y a todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la eterna salvación. Pasaba muchas horas en oración y les insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en el labor de un educador es orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio. Haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás no hagan a nosotros. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril de 1619 a los 68 años. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores en el mundo entero. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!